físico, más en realidad ni los mejores científicos del mundo saben mucho sobre el cuerpo de carne y hueso. No hay duda de que el cuerpo físico dada su tremenda y complicada organización, está ciertamente mucho más allá de nuestra comprensión. En lo que respecta al segundo tipo de relaciones, somos siempre víctimas de las circunstancias, es lamentable que todavía no hayamos aprendido a originar conscientemente las circunstancias. Son muchas las gentes incapaces de adaptarse a nada o a nadie o tener éxito verdadero en la vida. Al pensar en sí mismos desde el ángulo del trabajo esotérico gnóstico, se hace urgente averiguar con cuál de estos tres tipos de relaciones estamos en falta. Puede suceder el caso concreto de que estemos equivocadamente relacionados con el cuerpo físico y a consecuencia de ello estemos enfermos. Puede suceder que estemos mal relacionados con el mundo exterior y como resultado tengamos conflictos, problemas económicos y sociales, etc, etc, etc. Puede que estemos mal relacionados consigo mismos y que secuencialmente suframos mucho por falta de iluminación interior. Obviamente si la lámpara de nuestra recámara no se encuentra conectada a la instalación eléctrica, nuestro aposento estará en tinieblas. Quienes sufren por falta de iluminación interior, deben conectar su mente con los centros superiores de su ser. Incuestionablemente necesitamos establecer correctas relaciones no sólo con nuestro cuerpo planetario, cuerpo físico, y con el mundo exterior, sino también con cada una de las partes de nuestro propio ser. Los enfermos pesimistas cansados de tantos médicos y medicinas, ya no desean curarse y los pacientes optimistas luchan por vivir. En el casino de Monte Carlo muchos millonarios que perdieron su fortuna en el juego, se suicidaron. Millones de madres pobres trabajan para sostener a sus hijos. Son incontables los aspirantes deprimidos que por falta de poderes psíquicos y de iluminación íntima, han renunciado al trabajo esotérico sobre sí mismos. Pocos son los que saben aprovechar las adversidades. En tiempos de rigurosa tentación, abatimiento y desolación, uno debe apelar a la íntima recordación de sí mismo. En el fondo de cada uno de nos está la tonantzin azteca, la estella maris, la isis egipcia, Dios madre, aguardándonos para sanar nuestro adolorido corazón. Cuando uno mismo se da el choque del recuerdo de sí, se produce realmente un cambio milagroso en todo el trabajo del cuerpo, de modo que las células reciben un alimento diferente. Capítulo 24 La canción psicológica. Ha llegado el momento de reflexionar muy seriamente sobre eso que se llama consideración interna. No cabe la menor duda sobre el aspecto desastroso de la autoconsideración íntima, esta además de hipnotizar la conciencia, nos hace perder muchísima energía. Si uno no cometiera el error de identificarse tanto consigo mismo, la autoconsideración interior sería algo más que imposible. 5. No identificarse, no creer o no dar por sentado que somos eso. Cuando uno se identifica consigo mismo, se quiere demasiado, siente piedad por sí mismo, se autoconsidera, piensa que siempre se ha portado muy bien con fulano, con sultano, con la mujer, con los hijos, etc., y que nadie lo ha sabido apreciar, etc. Total es un santo y todos los demás unos malvados, unos bribones. Una de las formas más corrientes de autoconsideración íntima es la preocupación por lo que otros puedan pensar sobre uno mismo, tal vez supongan que no somos honrados, sinceros, verídicos, valientes, etc. Lo más curioso de todo esto es que ignoramos lamentablemente la enorme pérdida de energía que esta clase de preocupaciones nos trae. Muchas actitudes hostiles hacia ciertas personas que ningún mal nos han hecho, se deben precisamente a tales preocupaciones nacidas de la autoconsideración íntima. En estas circunstancias, queriéndose tanto a sí mismo, autoconsiderándose de este modo, es claro que el yo mejor dijéramos los yoes en vez de extinguirse se fortifican entonces espantosamente. Identificado uno consigo mismo se apiada mucho de su propia situación y hasta le da por hacer cuentas. Así es como piensa que fulano, que sultano, que el compadre, que la comadre, que el vecino, que el patrón, que el amigo, etc., 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 no le han pagado como es debido a pesar de todas sus consabidas bondades y embotellado en esto se vuelve insoportable y aburridor para todo el mundo. Con un sujeto así, prácticamente no se puede hablar porque cualquier conversación es seguro que va a parar a su librito de cuentas y a sus tan cacareados sufrimientos. Escrito está que en el trabajo esotérico gnóstico, sólo es posible el crecimiento anímico mediante el perdón a los otros. Si alguien vive de instante en instante, de momento en momento, sufriendo por lo que le deben, por lo que le hicieron, por las amarguras que le causaron, siempre con su misma canción, nada podrá crecer en su interior. La oración del Señor ha dicho, perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El sentimiento de que a uno le deben, el dolor por los males que otros le causaron, etc., detiene todo progreso interior del alma. Jesús el gran Kabir, dijo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez sal al guasil, y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante, Mateo, V, 25, 26. Si nos deben, debemos. Si exigimos que se nos pague hasta el último denario, debemos pagar antes hasta el último cuadrante. Esta es la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Círculo vicioso, absurdo. Las disculpas, la cumplida satisfacción y las humillaciones que a otros exigimos por los males que nos causaron, también a nosotros nos son exigidas aunque nos consideremos mansas ovejas. Colocarse uno bajo leyes innecesarias es absurdo, mejor es ponerse a sí mismo bajo nuevas influencias. La ley de la misericordia es una influencia más elevada que la ley del hombre violento, ojo por ojo, diente por diente. Es urgente, indispensable, inaplazable, colocarnos inteligentemente bajo las influencias maravillosas del trabajo esotérico gnóstico. Olvidar que nos deben y eliminar en nuestra psiquis cualquier forma de autoconsideración. Jamás debemos admitir dentro de nosotros, sentimientos de venganza, resentimiento, emociones negativas, ansiedades por los males que nos causaron, violencia, envidia, incesante recordación de deudas, etc, etc, etc. La Gnosis está destinada a aquellos aspirantes sinceros que verdaderamente quieran trabajar y cambiar. Si observamos a las gentes podemos evidenciar en forma directa, que cada persona tiene su propia canción. Cada cual canta su propia canción psicológica, quiero referirme en forma enfática a la cuestión esa de las cuentas psicológicas, sentir que a uno le deben, quejarse, autoconsiderarse, etc. A veces la gente canta su canción, así porque sí, sin que se le dé cuerda, sin que se le aliente y en otras ocasiones después de unas cuantas copas de vino. Nosotros decimos que nuestra aburridora canción debe ser eliminada, esta nos incapacita interiormente, nos roba mucha energía. En cuestiones de psicología revolucionaria, alguien que canta demasiado bien, no nos estamos refiriendo a la hermosa voz, ni al canto físico, ciertamente no puede ir más allá de sí mismo, se queda en el pasado. Una persona impedida por tristes canciones no puede cambiar su nivel de ser, no puede ir más allá de lo que es. Para pasar a un nivel superior del ser, es preciso dejar de ser lo que se es, necesitamos no ser lo que somos. Si continuamos siendo lo que somos, nunca podremos pasar a un nivel superior del ser. En el terreno de la vida práctica suceden cosas insólitas. Muy a menudo una persona cualquiera traba amistad con otra, solo porque le es fácil cantarle su canción. Desafortunadamente tal clase de relaciones termina cuando al cantante se le pide que se calle, que cambie el disco, que hable de otra cosa, etc. Entonces el cantante resentido, se va en busca de un nuevo amigo, de alguien que esté dispuesto a escucharle por tiempo indefinido. Comprensión exige el cantante, alguien que le comprenda, como si fuera tan fácil comprender a otra persona. Para comprender a otra persona es preciso comprenderse a sí mismo. Desafortunadamente el buen cantante cree que se comprende a sí mismo. Son muchos los cantantes decepcionados que cantan la canción de no ser comprendidos y sueñan con un mundo maravilloso donde ellos son las figuras centrales. Sin embargo no todos los cantantes son públicos, también los hay reservados, no cantan su canción directamente, más secretamente la cantan. Son gente que ha trabajado mucho, que han sufrido demasiado, se siente defraudada, piensa que la vida les debe todo aquello que nunca fueron capaces de lograr. Sienten por lo común una tristeza interior, una sensación de monotonía y espantoso aburrimiento, cansancio íntimo o frustración a cuyo alrededor se amontonan los pensamientos. Incuestionablemente las canciones secretas nos cierran el paso en el camino de la autorrealización íntima del ser. Desgraciadamente tales canciones interiores secretas, pasan desapercibidas para sí mismos a menos que intencionalmente las observemos. Obviamente toda observación de sí, deja penetrar la luz en uno mismo, en sus profundidades íntimas. Ningún cambio interior podría ocurrir en nuestra psiquis a menos de ser llevado a la luz de la observación de sí. Es indispensable observarse a sí mismo estando solo, del mismo modo que al estar en relación con la gente. Cuando uno está solo, yo es muy diferentes, pensamientos muy distintos, emociones negativas, etc., se presentan. No siempre se está bien acompañado cuando se está solo. Es apenas normal, es muy natural, estar muy mal acompañado en plena soledad. Los yo es más negativos y peligrosos se presentan cuando se está solo. Si queremos transformarnos radicalmente necesitamos sacrificar nuestros propios sufrimientos. Muchas veces expresamos nuestros sufrimientos en canciones articuladas o inarticuladas. Capítulo 25 Retorno y Recurrencia Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no modifica nada dentro de sí mismo, si no transforma radicalmente su vida, si no trabaja sobre sí mismo, está perdiendo su tiempo miserablemente. La muerte es el regreso al comienzo mismo de su vida con la posibilidad de repetirla nuevamente. Mucho se ha dicho en la literatura pseudo-esotérica y pseudo-ogultista, sobre el tema de las vidas sucesivas, mejor es que nos ocupemos de las existencias sucesivas. La vida de cada uno de nos con todos sus tiempos es siempre la misma repitiéndose de existencia en existencia, a través de los innumerables siglos. Incuestionablemente continuamos en la simiente de nuestros descendientes, esto es algo que ya está demostrado. La vida de cada uno de nos en particular, es una película viviente que al morir nos llevamos a la eternidad. Cada uno de nos se lleva su película y la vuelve a traer para proyectarla otra vez en la pantalla de una nueva existencia. La repetición de dramas, comedias y tragedias, es un axioma fundamental de la ley de recurrencia. En cada nueva existencia se repiten siempre las mismas circunstancias. Los actores de tales escenas siempre repetidas, son esas gentes que viven dentro de nuestro interior, los yoes. Si desintegramos esos actores, esos yoes que originan las siempre repetidas escenas de nuestra vida, entonces la repetición de tales circunstancias se haría algo más que imposible. Obviamente sin actores no puede haber escenas, esto es algo irrebatible, irrefutable. Así es como podemos libertarnos de las leyes de retorno y recurrencia, así podemos hacernos libres de verdad. Obviamente cada uno de los personajes, yoes, que en nuestro interior llevamos, repite de existencia en existencia su mismo papel, si lo desintegramos. Si el actor muere, el papel concluye, reflexionando seriamente sobre la ley de recurrencia o repetición de escenas en cada retorno, descubrimos por auto-observación íntima, los resortes secretos de esta cuestión. Si en la pasada existencia a la edad de veinticinco, veinticinco, años, tuvimos una aventura amorosa es indubitable que el yo de tal compromiso buscará a la dama de sus ensueños a los veinticinco, veinticinco, años de la nueva existencia. Si la dama en cuestión entonces sólo tenía quince, quince, años, el yo de tal aventura buscará a su amado en la nueva existencia a la misma edad justa. Resulta claro comprensión.